2 terceras partes de plata y una quinta de oro que se llevaron de aquí fue de este pueblo primero que pasó, esta es la valenciana, el nombre de valenciana es el origen de aquellos españoles, ellos eran valencianos, por eso ponen el nombre aquí, la valenciana. Esta es la fachada de la mina, creo que todavía opera, porque esta es la música que no está prohibida, es que es una mina. Chimeneas de la mina de la valenciana, Chimeneas de la mina de la valenciana, la mina con fuego de arco, los elefantes, la presa, la mina de la valenciana desde lejos, sigo operando. Aquí hay un concierto de campanas. ¿Ahí es esto? Sí señor, son dos barritas, así es, trabajamos dos líneas, lo que es el barro rojo. Sí, le echamos agua y con los pies lo vamos revolviendo, y a la hora que se va revolviendo, se va separando el barro de la tierra, o sea, de lo que ya no sirve, y el barro lo vamos pasando para allá. ¿Ah, divide la tierra del barro? Sí, sí, lo que hacemos es la separación. ¿Y la tierra se queda abajo o como? Sí, sí se va asentando la arena, la tierra que le doy. ¿Y el barro se va subiendo? Así es, exactamente, flota. La tierra que echa acá, está así aquí, entonces es de cierta manera la tierra que le sirve. ¿Y esta qué es? Es el mismo barro, nada más que aquí ya la estamos reposando, para sacarlo lo más durito posible. Si gustan, se les puede mostrar como se hace una pieza, si traen ustedes un piel pesito. ¿Ya sabes trabajarla? Mira que rápida. ¿Listo con el pie todavía? Sí señor, todavía. Ah, ¿deja firma el pie? Sí. ¿Y no tiene un pie más fuerte que el otro? No, porque íbamos a trabajar los dos. Ah, cambia. Sí, muy bien. Mira también la niña ya tiene eso. Mira la que está aquí, ella formó la resola. Y se alcanza. Tazo medido en tazo. ¿Sí? ¿Qué va a hacer ahí? Pues vamos a hacer un pequeño carrito. Se pueden hacer muchas, muchas piezas. De hecho todas las piezas que ven son hechas aquí en estos todos. Sí. Ahora me… Mira un guantito. Dijo que había dos métodos, el de horno y el otro. ¿Cuál es el otro? Bueno, en cuestión de cerámica Son dos Hay tres métodos diferentes Uno es tarraja Por ejemplo, pone usted su bola de barro Como en una especie de De molde a presión Le baja la palanquita Y ya se hace la pieza La segunda viene siendo El molde de yeso Ahí pone usted su plasta de barro Y con la mano ya nomás le apachurra poquito Y se va formando la figura Y este que es de Pues de entorno Un pequeño florerito Ya si quisiéramos nosotros Una jarrita Un florerito Y este se hornea Si, este se hornea nada más Una sola vez Este barro rojo Se hornea a 500 grados Con leña A ver Sí Esa ¡P Willie! ¡Adiós! 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 Vine a la Valenciana